Estaba previsto para hoy viernes una nueva venta directa de Sol Puntano, estaba previsto para a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero bueno, se suspendió por las condiciones climáticas. En línea está con nosotros Mauricio Blanco, Jefe de Ares y Desarrollo de Nuevos Mercados. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? El equipo de La Frenur te saluda, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, estaba previsto, pero bueno, el clima no acompañó en el día de hoy, ¿verdad? Exactamente, hoy lamentablemente por este día de lluvia no abrimos el previo a la venta directa, así que bueno, aprovechando esta comunicación para informarle a la gente que no vaya porque no está abierto. Bien, bien, bien. ¿Ya hay fecha de reprogramación? ¿Sería el próximo viernes? Sí, en principio sí, igual hay que... Vamos a ver ahora cómo, después de la comunicación que ha habido anoche, vamos a ver cómo mantenernos informados, a ver cómo sigue. Claro. Y seguramente a través de nuestros canales de comunicación vamos a estar informando si el viernes que viene o cómo lo reprogramamos. Mauricio, ¿solía hacerse, bueno, o al menos estaba programado para el día de hoy, dependiendo de la terminación de DNI después de las medidas anunciadas, no? O sea, hoy le hubiera tocado a terminación de DNI impar. Exactamente, exactamente, sí, estamos adecuándonos a las normas que están establecidas, así que bueno, hoy correspondía el número impar. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se reprograma y cómo vamos a seguir. Claro. Mauricio, ¿vía WhatsApp, vía delivery se pueden adquirir los productos? Sí, exactamente. Lo que es verduras, no, pero sí todo lo que es conserva, pueden entrar a la página de internet, solpuntano.com, pueden adquirir los productos a través de la página y se les hace el envío. Igual la gente que tenía, hay gente que normalmente va a comprar plantines, que estamos en época de las bandejas de plantines, así que también lo pueden pedir por la página y eso, en ese sentido, sí seguimos en funcionamiento y se les lleva al domicilio. La idea de esto es, a ver, obviamente fomentar la compra para cada uno de los productores de nuestra provincia y demás. ¿A qué productor que se quiera sumar, que quiera ofrecer los productos, lo puede hacer y se lo puede hacer de qué manera? Exactamente. Bueno, todos los productores que se quieren sumar, inclusive a estar en los de Sol Puntano, a estar en el predio, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, a través de la misma página, están publicados los números de teléfono y, bueno, se ponen en contacto con nosotros o pueden comercializar sus productos a través de Sol Puntano o en el mismo predio. Bien, excelente. Mauricio, muchas gracias, hasta la próxima. No, muchas gracias a vos, Pablo, hasta luego.